OpenBin Lightning es un programa creado para realizar el moderado de instalaciones de seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo, mediante pararrayos con dispositivo de cebado. Para comenzar, podemos importar el modelo geométrico de un proyecto alojado en la plataforma Bin Server Center y así formar parte del flujo de trabajo colaborativo que proporciona la tecnología OpenBin. Después, configuramos los parámetros generales del proyecto indicando la distancia al centro de la esfera desde la punta captadora del pararrayos que determina el volumen protegido mediante el mismo. Este valor se puede generar a partir del nivel de protección de la obra que podemos importar del proyecto BIM si se ha evaluado con aplicaciones como OpenBin CT SUA8. En las comprobaciones generales, indicamos los casos en los que se requiere un número mínimo de derivadores o conductores de bajada por cada pararrayos y el número mínimo de arquetas para toma de tierra por cada conductor de bajada. Posteriormente, a través de la biblioteca de tipos de pararrayos con dispositivo de cebado, indicamos sus propiedades y las comprobaciones que se van a realizar en cada uno. Más adelante, situamos en el modelo los diferentes equipos que componen la instalación de protección contra el rayo, el pararrayos con dispositivo de cebado, las arquetas para toma de tierra y la conexión con la toma de tierra general, realizando las conexiones con conductores horizontales y verticales. En caso de haberlos, también debemos indicar y conectar los elementos metálicos y el conjunto receptor o antena, al ser elementos susceptibles de recibir descargas atmosféricas. La interfaz de trabajo es completamente tridimensional y nos permite crear vistas 2D y 3D y utilizar planos de trabajo que hayamos definido previamente. Al calcular, el programa representa el volumen protegido por el pararrayos en base a los datos definidos, sus propiedades y su ubicación, además de verificar y describir todos los elementos que componen la instalación. En la altura de referencia de cada planta, se dibuja el radio de protección y se verifica que el contorno del edificio se encuentra dentro de los límites. El volumen total de protección también aparece representado en la vista 3D del modelo. Además, el programa muestra incidencias para advertir de incumplimientos o de instalaciones desarrolladas incorrectamente para ayudar a su correcta configuración. Por último, el programa genera automáticamente un listado donde se incluye la justificación de la protección, así como los tipos y características de los pararrayos con dispositivo de cebado empleados en la instalación. Además, nos permite componer y detallar los planos de las zonas protegidas y de la instalación de protección. Podemos imprimir estos documentos directamente desde el programa o exportarlos a diversos formatos. También tenemos la posibilidad de generar el presupuesto del pararrayos y del resto de elementos de la instalación. Los participantes autorizados del proyecto pueden compartir y visualizar la información generada con el programa a través de la plataforma BIM Server Center, lo que les permite tener acceso a toda la información desde cualquier dispositivo y en cualquier momento.